Muy bien, continuamos con esta cobertura especial desde Costa Rica. Uno de los problemas fundamentales, como hemos insistido, es el de los menores de edad. Hablamos con un jovencito, un adolescente y con su madre, porque uno de los temas es que llevan algunos muchísimo tiempo sin ir siquiera a la escuela. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. ¿Y qué edad tienes? 15. 15 años de edad. ¿Y tú eres la mamá? Ya la amador santo, se hizo mamá. ¿Qué tiempo llevan en la trayectoria? Dos meses y pico. Dos meses y pico, ¿no? Sí. ¿Y no has ido a la escuela en esos dos meses y tanto? No, no he ido a la escuela. Es tremendo, ¿no? Imagínate, hay que suspendir. Él estaba en décimo grado, ya en la carrera, estaba en deporte, en bolívar de playa estaba, de capitán. Estaba muy bueno, pero teníamos que buscar el futuro. Y yo no lo quería dejar atrás. Aunque pasáramos trabajo en el camino, yo quería conmigo, yo no lo quería dejar atrás. Su papá está allá en Estados Unidos y queremos unirnos los tres de nuevo. Bueno, reiteramos que el problema de los menores de edad, a mí, me parece bastante grave. Tenemos el caso de una exiliada cubana de muchos años que vino desde Puerto Rico, aquí a Costa Rica, para tratar de ayudar y ella quiso hablarle a los compatriotas de Miami. Vamos a ver qué dijo. Aquí hay una situación que a mí, yo quisiera que se supiera. Y es que hay personas, ya se ha resuelto el problema migratorio, ¿no? Ya la gente va a ir saliendo, pero está saliendo el que tiene el dinero a la mano. Hay el caso de algunas familias que no tienen el dinero completo. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Pues yo le pido a mis compatriotas que han podido hacer una vida gracias a la libertad en que viven, que aporten lo que puedan para esos pasajes. Si usted puede dar 100 dólares, 20 dólares, si los cubanos ponemos el corazón en lo que hacemos, podemos ayudar a estas familias. Y entre todas las cosas siempre hay personajes pintorescos que hablan claro, con el hablar popular, dicen sus verdades. Así que conocimos a uno de ellos en esa suerte de esquina habanera que han hecho aquí en La Cruz. Vamos a ver qué dijo. ¿Por qué se van de Cuba si ahora que restablecieron relaciones con Estados Unidos se supone que todo va a mejorar? Ah, eso es una farsa. Eso es una farsa. ¿Usted cree que los comunistas van a salir, van a entregar su... ¿Cómo le dicen ustedes de aquí? Nosotros les decimos, le podemos decir teta, le podemos decir chupeta, le podemos decir cualquier cosa. Ellos nos van a soltar eso, ellos van a seguir. Esa dinastía yo creo que, no sé, lo único que podría acabar era una intervención militar. Pienso yo, es mi criterio, ¿no? Hay que respetar, a lo mejor usted piensa que yo estoy loco, ¿no? Pero no, no estoy loco. Porque no tiene idea cómo está esa isla. Eso está en la ruina total, ¿me entiendes? Entonces, cincuenta y pico de años allá, ya eso pasó, eso se ha pasado. De la peor dinastía, de las peores dictaduras de la historia de la humanidad, ya se pasó, eso se pasó. Y entonces yo pienso que eso, si no es a la fuerza, esa gente no se va a ir de ahí. ¿Cuánto tiempo llevas en la travesía? Llevo ya, va para dos meses ahora, el día 16. Dos meses, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más difícil? ¿La parte más difícil? Bueno, de la travesía. Porque hay otras partes difíciles, ¿usted sabe? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mi familia, dejo mis hijos, dejo mi madre, dejo mis hermanos, dejo la familia, dejo mi tierra, dejo mi todo. Eso es una cosa, eso es un dolor que nunca se borra, ni se quita, ni se olvida. Tan fácil, por lo menos yo, no sé, que lo haya olvidado, yo le respeto su criterio. Pero yo no, yo eso no lo pienso olvidar. Pero de la travesía... ¿Cómo pasaste de Colombia a Panamá, por ejemplo? A condiciones infrahumanas, chico. Condiciones que nada más que lo hace, tú me entiendes, una persona así que quiera buscar libertad, que quiera buscar futuro, que quiera mejorar su economía, que quiera ayudar a su familia, que quiera hacer una cosa de esas. Porque, de otra manera, déjeme decirle que si yo llego a saber de que eso es así, yo no hubiese salido de Cuba. Creo que me muero con esa dictadura hasta los últimos días de los años. ¿Tan difíciles lo que han vivido? ¿En la travesía o en Cuba? ¿En la travesía? Es muy difícil, muy difícil. Yo, personalmente, no he tenido un problema como muchos, que han tenido problemas de estafa, problemas de asalto, problemas de incomodidades en el viaje. ¿De violaciones tenemos testimonio? ¿De violaciones, armas de fuego? Yo no tuve eso, pero sí. ¿A ti todo le parece difícil? Sí, 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 a mí me parece difícil, difícil. Difícil porque usted se entrega a sicarios, se entrega a personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo para nada. Es la más que el interés de buscar. Una de las características de este éxodo es que gran parte del camino se ha hecho a pie por lugares como estos. Lo más difícil, casi todo. Casi todo el camino, el mar, el monte, todo. Sí, es bien duro esto, ha sido bien duro. El tiempo, la espera, la incertidumbre, bien duro. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a Tapachula, por ejemplo? ¿Cómo piensas ir hasta Estados Unidos? Bueno, no sé todavía, eso va a ser allí improvisado, a ver cómo llego, en bus, no sé todavía. La verdad es que no para todos ha sido un trayecto fácil. Imagínese usted que se ha quedado en un camino, en un paraje como este, que lo han asaltado los coyotes, que se ha quedado sin dinero, que está solo y que no tiene rumbo. Ha sido una larga odisea para muchísimos de los que están aquí hoy con esperanza. Tenemos esperanza y expectativa con lo que va a pasar, porque hasta cierto punto el gobierno de acá de Costa Rica nos dice que sí, que todo está supuestamente cuadrado, que todo está bien organizado, pero seguimos en dependencia de una supuesta reunión que hay después y de los resultados que tenga. Esperamos que todo salga bien y que podamos seguir saliendo los demás que quedamos acá, pero bueno, también hay preocupación. ¿Cómo esperan ustedes que sea esa travesía ahora? Bueno, va a ser como casi toda la parte que hemos transcurrido ya. Tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo va a ser, pero estamos contentos porque nos gusta seguir y ese es nuestro objetivo, llegar. ¿Qué esperas tú? ¿Qué es lo que esperas en los Estados Unidos? Bueno, lo que todos esperamos cuando llegamos a los Estados Unidos es poder realizar todos nuestros sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, todos queremos trabajar, echar para adelante, luchar por ayudar a nuestras familias que se quedaron en Cuba. Bueno, continuamos aquí con otro aspecto de este éxodo y es los cubanos que han estado llegando últimos aquí a Costa Rica y los que se espera que puedan llegar. Ustedes, tengo entendido que pasaron por alguna dificultad porque no estaban visados y cómo fue que consiguieron el visado, si me puedes explicar. Bueno, sí, como decirle, nosotros estuvimos en Paso Canoa, acá cuando llegamos a Costa Rica, estuvimos como alrededor de unos 6, 7 días y no estábamos visados. Gracias al doctor Félix Roque, que hizo su presencia. El alcalde de West New York. Gracias a él y a un grupo de compañeros que vinieron con él, pudimos obtener la visa. Eso pensamos, por lo menos el movimiento se produjo así. Nos visaron y bueno, ya llevamos unos cuantos días a la espera de nuevas noticias, de ver cómo podemos hacer esta trayectoria que nos espera. Entonces, felicidades, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con los que lleguen después? ¿Tú crees que ya se cerró esto aquí? Bueno, con lo que lleguen después, que se encuentran en Panamá en este momento, pienso que hagan lo mismo que con nosotros, que los ayuden a seguir hacia adelante. ¿Tú estabas en Paso Canoa también? Sí. ¿Y cuántos quedan allí más o menos? Ahora en estos momentos no sé cuántos deben quedar. ¿Cuántos estabas? Cuando yo estaba, había más de mil. ¿Más de mil? Más de mil. Más de mil, de alguna manera. Había en ese momento... ¿Y ya había cerrado Costa Rica? Sí. Sí. Nosotros fuimos uno de los últimos, nosotros llevamos el día 15 y el 18 fue cerrado. Bueno, entonces nos pidieron el pasaporte y estuvieron como cinco días con el pasaporte sin darnos el visado. Es decir, que no puedes ni moverte de allí tampoco. Y gracias al señor Poli Roque llegó, el mismo día se le entregó el pasaporte a todo el que estaba en Costa Rica. O sea, que usted tiene la impresión de que si hay algún tipo de presión desde Estados Unidos, podría ayudarse a esos que están trabados ahí en Panamá, ¿no? Sí, bueno, yo espero que sí. Aparte de que hay mucha gente, yo espero que después que los que tengamos visa, lleguemos a nuestro destino, decidan algo positivamente con esa gente que están ahí sin visa. ¿Tú hacia qué parte de Estados Unidos piensas ir? Quisiera ir para arriba, para arriba, para el frío, para Alaska. Sí. Ajá, ¿ya te compraste un abrigo ya? Sí, sí. Bueno, por supuesto que vamos a seguir conversando con los cubanos, con los que tienen la esperanza de salir en esta nueva ruta que se ha abierto, también con quienes están preocupados porque no tienen dinero, no tienen familiares en los Estados Unidos. Así que continuamos con esta cobertura especial directamente desde Costa Rica.